Este video salió muy mal, no tenemos que elegir la caja incorrecta gente, metimos objetos que amamos mis hermanos y yo y la suerte va a decidir si los destruimos o la salvamos, pero puede ser que haya salido todo mal Chicos, estoy aquí en medio del bosque porque ahorita voy a iniciar el video con mis dos hermanos, Santiago y Paolo pero ellos ya saben que vamos a grabar, los voy a explicar rápido, venimos de viaje y vamos a grabar no elijas la caja incorrecta, obviamente antes de venir entré al cuarto de mis hermanos y les traje cosas preciadas para ellos que aman con su corazón y en este video las vamos a destruir, si eligen la caja incorrecta la van a tener que destruir y así pero para que sea justo también traje cosas para ti, así que bueno ya voy a traer a mis hermanos ok, vamos a iniciar trago a mis hermanos, Santiago no vas a entrar en tu etapa de... estamos en medio de bosque o bebés y no saben que vamos a grabar vamos a grabar, no elijas la caja incorrecta obviamente ya les conté a mis seguidores que en esta bolsa traigo cosas preciadas de ustedes que no se dieron cuenta que agarré traigo, traigo cosas preciadas, que aman, se las agarré de su cuarto y soporten aquí las tengo ¿tienen mis celulares? no los tengo yo me veo como una señora en el menú, desmarcado ok, vamos a empezar ¿quién quiere empezar la ronda? ok, a ver que hay ok, ok, a ver vamos a armar las dos cajas ah, ya sé, tú me pones las cosas que vamos a destruir, una escoba o algo pues la pasamos con la camioneta ay, ¿cómo la pasamos con la camioneta? a ver que te estamos armando las cajas ¿una ahí? ahí no a ver sí dejas de estar, estás bien... ¿así? es que no sirve, si lo que es ¿es que no sirve, si lo que es? ¿es el lado? es para la otra, ahí déjala y la otra acá le da son dos mamás ¿verdad que son dos? son dos les quiero decir algo en una va a estar tu objeto preciado y en otra un premio o sea, el que elijan, pues se lo quedan ¿qué más besas? yo vamos a esa ronda de paulo ¿dónde me voy acá? no, vete hasta allá no no, vete hasta allá mira, tengo... pero tú no puedes ver yo digo que... la primera cosa que le podemos poner, preciada de él ¿cómo sabe esto? lo sabe te la vamos a romper así mucho si la toca es la foto es que la cuida con su alma, gente o sea, es una foto de donde salgo yo Paolo y Fede y los vecinos esta foto la cuida con su vida la tiene abajo en su cama así que es con él y el premio y el premio va a ser un juego de mesa este juego de mesa va a ser un premio así no, te va a parar aquí y aquí no ve y aquí te le peguen Paolo listo cierra los ojos ven, 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 ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca pero como la va a ser sí sí ya va a elegir la caja ¿cuál va a salir? la primera antes de pecar va a la derecha porque la le dije eso va a la derecha eso va a la derecha vale llega a la cita dos no, ya elegiste ay, el toro bueno, la extra bueno, la extra esa pues dura ¿no? tres ya, 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 ya ¿quieres ver qué hay? no 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 rópela no ay, Paolo no 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 Santiago la va a romper porque yo me voy a meter yo me quiero meter en problemas Paolo, ven te tocó y lo sabes ¿qué me hicieron? así poquito no, 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 no ya, ya 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 Paolo se puso a llorar y está aquí tirado y llorado le va a Santiago para que siga ladrando primera ronda y se salió del control la foto está bien, no se la rompimos está bien me está riendo tú no vas a decir Paolo, no oíselo Paolo ya había currado la cámara ya le va le va a Santiago y queremos ver dame mi foto ¿lo vamos a jugar? sí ay, así que te voy a poner y lo trajiste y lo acabas de comprar y me asuda le toca el turno a Santiago a ver, velo al medio a ver, ve y graba a Paolo ¿cómo llora? y Paolo ahí se ve Paolo llorando Paolo llorando no soportó no está soportando no está soportando todo esto salió mal le toca pero ahora le toca a Santiago ve lo que le traje a Santiago a Santiago a Santiago le traje nada nada más y nada menos ¿qué? sí, sí ¿qué? la cámara de mi papá su perfume favorito pero miren ya casi no tiene es lo bueno así que esperamos no lo elijan en qué caja lo chotemos lo vamos a echar aquí y en esta en esta va a seguir este premio Santiago cierra los ojos toma bebé hey, que no veas a ver ya Paolo, quítate de la toma ¿cuál vas a elegir? la izquierda me la sube bueno, pues ve le das solo un golpe no, pero es Santiago Santiago es super fúbe es super fúbe no, es un juego te ganaste el juego que era el otro ¿por qué te lo llevas? ya no entiendes ay, te entiendes bueno, tiene febrero un poquito ay, toma pues pa' que te fue el juego ay, no participa ok, me toca a mí ay, es mi ronda me voy a esconder ahorita vuelvo Santiago va a ir por sus audífonos ¡ve por ellos! no, pero los serpos no no, los otros cuesta antes no, ahí sí pues sí, los sí pero sus audífonos sus serpos ya lo cachó sus serpos no 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 ya ven ¿qué? ya ven ¿cuál elige? ya ven mi palo ¿cuál elige? pues ya quítate la toma ¿cuál elige? ¿cuál elige? la izquierda no, ya la cae la derecha por rápido a la izquierda ay ya no cae ¿qué quebré? vamos ¿por qué no pierdes? ay mi cámara la pisaste no más que ya no prenda ¿eh? que gané ay moncito toca la ronda de Paolo adiós Paolo adiós Paolo dijo que es derivado doble un tronco ¿quién quiere sacar? ¿puedo ir a ponerle? sí Paolo está apreciado con los cards le vamos a poner su card porque lo compró en Disney es muy preciado ¿y de premio? las plumas espero no le pase nada a su card porque si no va a llorar más de lo que ya lloró o le ponemos Nintendo sí la Nintendo también traje la Nintendo te pruebo la Nintendo te digo mira sí espérate le vamos a poner la Nintendo pero mira una broma el Nintendo y el card el Nintendo aquí ¡la Bolo! ya le pusimos dos malas ¿está listo? ya no puedes sentirte mal ya no ni que te salgan lagrimitas vale Lique ¿esta? dale no dale ¿seguro? ya no voy a llorarte peor esta ya Lique no que no se ve muy rápido dale dale ¿qué quebró? espérate ya 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 mierda ya va pues no ya pues se destruyó ya me alope adiós caras bueno ya le toca a Santiago adiós bye este es el control favorito de Santiago es de su Playstation diario juega así que este y de premio de premio un cuaderno ok porque pues sí vete ya vete ¿está listo? qué nervios sí está bien fuerte va el derecho o izquierdo espérate no 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 sé ay me la duda no dale fuerte no puedo creerlo no 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 pero hay que aclarar algo porque si no ya estaba de su puesto por eso agarra este porque ya no servía si es el que sabe que está home pero ahí no lo pese o sea ¿cuál pese? ¿cuál pese? Leo ¿cómo así? ahora es mi turno así que volvemos es algo de Blackpink que le gustó mucho que lo compró con su propio dinero ay mira son fotos entonces lo vamos a poner no lo puedes conseguir aquí pero no lo pese a mí 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 pero es armado para casa de premio un libro por favor que lo destruya ya 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 la izquierda izquierda o derecha elijo la derecha o la izquierda ¿seguro? hay que quieras no 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 la izquierda o la derecha ya díganme no 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 le pegué la izquierda ¿qué era? la izquierda esto es la izquierda ¿qué? a los dos fuerte 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 no me lo comp- esta la roña ey ya está todo amollado bueno creo que se cuidó ven o sea vean se rompió de aquí un poco pero pues igual lo que importa y aquí también lo que importa es lo de adentro bueno gente se acabó el video aquí porque salió un poco mal aquí mis ojos no vamos a decir nombres pero pero yo no soporto es que me pusieron la foto con Ferre los queremos mucho suscríbanse para llegar pronto a los 10 millones vaya a tener la placa de suscríbanse para tener el botón like comenta tu parte favorita y nos vemos en el próximo video adiós bye chau